Ya no sé dónde estás Ya no sé ni quién soy Ya mi novia no está El alcohol se acabó Soy extraño, soy extraño Y platico con los llanos Soy extraño, soy extraño Asusido por el trago Ya no sé dónde estás Ya no sé ni quién soy Ya no sé dónde estás El alcohol se acabó Soy extraño, soy extraño Y platico con los llanos Soy extraño, soy extraño Asusido por el trago ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy un marciano, soy marciano, soy marciano, ¿o es que acaso soy borracho? Soy un extraño, de sueños raros, soy un marciano, me va flotando. Soy un marciano, soy marciano, me va flotando.